Tomarlo igual que con la mayor seriedad de este partido, esta experiencia y así que esperemos ir y hacer un buen papel. El sábado por la noche viajó la delegación Celeste rumbo a España, cargados de ilusión y con mucha tranquilidad luego de cobrar. Porque se pudo solucionar los problemas, eso nos da cierta tranquilidad, comprometidos con hacer un buen papel, la verdad que el equipo va con mucha personalidad. A diferencia de los jugadores, el cuerpo técnico no cobró, por eso corrió el rumor de que Erwin Sánchez no viajaría, sin embargo la estratega apareció en el aeropuerto. Desde que los jugadores estén bien, nosotros vamos a estar bien, por ahí el tema de la situación, obviamente de Erwin Sánchez puede ser diferente a los otros, pero somos un grupo, un grupo unido y ayer les decía eso a los dirigentes. Los jugadores muchas veces piensan que uno está al lado de los dirigentes y los dirigentes piensan que uno está al lado de los jugadores. Mi manera de ser siempre ha sido clara, transparente, frontal. Al momento de viajar Platini no ocultó su molestia. Vamos a viajar y eso es lo mejor, ya estamos en viaje. Con todos esos condimentos la academia se ausentó del país para jugar el próximo jueves con el español, equipo de la primera división de la Liga de las Estrellas. Muy motivado, creo que va a ser un lindo partido, esperemos estar a la altura de este gran partido que tenemos en España y con mucha ilusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!